del descanso estamos en el segundo, en la segunda parte del tema llamado la hipotermia espiritual el objetivo de este tema de esta reflexión es hacernos ver como muchas de nuestras conductas en nuestra vida espiritual están haciendo que nos empecemos a dormir que nos quedemos dormidos con el peligro de morirnos de hipotermia espiritual muchos ya no ardemos en el fuego del primer amor el fuego que ardía vigorosamente se ha ido debilitando y estamos a punto de morir entonces el Señor a través de esta reflexión nos invita a vacunarnos contra la hipotermia espiritual morir congelados espiritualmente y veíamos antes de que termináramos el descanso veíamos que la vacuna para la hipotermia espiritual contaba con cuatro ampolletas la primera recuerda como recibiste la palabra vuelve al primer amor como fuiste evangelizado como conociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador la segunda ampolleta era síguelo un imperativo ya ahora no hay tiempo que esperar no es para mañana no es para pasado el reino de los cielos no da espera ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de la salvación seguirlo es dejar la actitud pasiva para pasar a la actitud activa cuando uno se está muriendo de frío tiene que ponerse en movimiento hacer calestemia golpearse aplaudir es la única manera para evitar morir congelado esa calestemia espiritual es a la que nos invita el Señor para impedir que moramos congelados espiritualmente recuerda como fuiste evangelizado primero segundo síguelo tercera tercera ampolleta de la vacuna espiritual contra la hipotermia vuélvete a Dios o sea conviértete o sea dejar de mirar chanchos darle la espalda a los chanchos y volver al camino de Dios convertirte caminar con Dios caminar hacia Dios la palabra conversión me entristece decirlo pero en nuestra iglesia católica ha tenido un sentido equívoco ¿por qué equívoco? porque llegamos a cuaresma y nos dicen tenemos que convertirnos todos los días conviértase un poquitico un poquitico un poquitico dígale usted a un alcohólico anónimo o a un alcohólico o a un borracho conocido yo tenía un tío que decía que nunca podía ser alcohólico anónimo porque era un borracho muy conocido pero bueno tú no le puedes decir a un borracho conocido que deje de tomar de a poquitos porque hoy me tomo tres botellas de aguardiente mañana me tomo dos y medio después dos tres cuartos y así voy bajando de a poquiticos eso no funciona la conversión debe de ser radical la conversión es puntual cuando Moisés cuando Levi perdón se convirtió Jesús lo llamó le dice ven y sígueme automáticamente dejándolo todo lo siguió cuando Pedro estaba en las redes y Jesús le dice sígueme dejándolo todo esa pesca maravillosa lo dejó todo y le siguió cuando Pablo se cruzó con Jesús en el camino de Damasco dejándolo todo le siguió la conversión es puntual la conversión es de un solo momento es una decisión es un parto es una acción radical de un momento puntual un encuentro entonces lo que nosotros en cuaresma decimos conviértete cada día un poquito más es lo que en verdad nos referimos a santifícate un poco más la conversión es puntual y la santificación es procesual un proceso cada día trato de ser más alegre trato de quejarme menos trato de ser más feliz trato de ayudar más a los demás ese proceso lento de ir muriendo a mí mismo de ir puliéndome de ir forjándome de ir formándome es la santificación pero a veces le llamamos conversión a la santificación y entonces nunca terminamos de convertirnos la única manera para que un alcohólico deje de tomar es que deje de tomar si tú estás esperando a fumarte el último cigarrillo de tu paquete para dejar de fumar nunca lo harás cuando tengas las agallas de romper el paquete con 18 cigarrillos adentro y te duela ¡ay! allí habrás dejado de fumar pero si estás esperando año nuevo vida nueva el 31 de diciembre me fumo el último y primero de enero ya dejo de fumar si estás esperando ponerte plazos nunca lo harás o lo haces o no lo haces a Jesucristo o lo sigues o lo sigues así de simple pero no puede dar espera Señor déjame seguirte pero quiero enterrar primero a mis muertos a mi Padre Jesús le dice deja que los muertos enterran a sus muertos tú ven y proclama el Evangelio así de radical el discípulo debe ser radical Señor déjame enterrar a mi muerto y te seguiré deja que los muertos enterran a sus muertos tú ven y sigue suena duro suena radical pero tengo testimonios de personas que tuvieron que vivir eso cuando murió Don Gabriel Jaramillo el papá del Padre Diego Jaramillo yo era seminarista y vivía en el Minuto de Dios el fin de semana había habido un seminario de vida en el Espíritu Interno en la Casa de Retiros Pinares Don Gabriel había ido al retiro con su esposa el Don Gabriel era un viejito que se gozaba bailaba como un tronco ante el Señor bailaba más que David el Padre Diego Jaramillo iba a predicar en Guatemala tenía un encuentro como con 20 mil personas y de repente el jueves iba a viajar el Padre Diego y de repente el viernes en la noche se muere Don Gabriel fuimos con el Padre Diego acompañarlo a la mamá y a las hermanas allí cuando de repente el Padre Diego le dice a su mamá voy a llamar a Guatemala cancelando mi viaje y la mamá sabía que eran 20 mil personas la que lo esperaba cuando el Padre Diego estaba marcando el teléfono llegó la mamá y le colgó el teléfono y le dijo tu Padre nunca me perdonaría que yo te deje aquí cuando hay 20 mil personas que te están esperando deja que tus hermanos judistas entierren a tu Padre tú anda y predique el Evangelio la mamá que era una viejita ya más bien era el Padre Diego la que la ayudaba y la que la mantenía sin embargo de nuevo el Padre Diego se sintió como un niñito cuando vio a su mamá dándole una orden tú anda y predique el Evangelio tu Padre no me lo perdonaría anda y cumple tu lugar cumple tu misión tu Padre no me lo perdonaría deja que tus hermanos judistas entierren a tu Padre si el Padre Diego fue haciendo tripas corazón fue a Guatemala mientras sus hermanos sacerdotes enterraban a su propio Padre cosas que el mundo no lo puede entender pero que el Evangelio si lo puede entender otro testimonio que de alguna manera les pertenece también a ustedes recibo un un testimonio muy lindo de Cochabamba Bolivia donde un muchacho Álvaro Rodríguez que era el coordinador de los jóvenes allá me contó un testimonio muy impactante habían invitado a predicar a Cochabamba a Sandra Salas tenían viernes sábado y domingo un encuentro muy grande resulta que el sábado en la mañana estaban con los servidores juveniles cuando llamaron por teléfono de Villa Alemana para decirle a Sandra que le comunicaran a Sandra que su mamá había entrado en coma el Padre Yoni le avisa a Álvaro espera que Sandra termine de predicar hablamos con ella le podemos cambiar el boleto de lunes para hoy sábado cancelamos hoy en la noche el encuentro el concierto con universitarios en la universidad de Cochabamba y cancelamos lo del domingo también porque su mamá está grave entraba en coma cuando Sandra Salas salió de predicar se le acerca Álvaro y el Padre Yoni le dicen han llamado de Villa Alemana tu mamá está en coma quieres que te cambiemos el boleto para hoy en la tarde y Sandra dijo déjenme consultarlo con el Señor entró al Santísimo y se quedó una hora salió y le dijo al Padre Yoni y a Álvaro yo sigo con mi programa mi madre sabía que yo venía para acá y me vine con su bendición ella me dio permiso y aquí me quedo porque aquí me necesito cuéntame cuéntame Álvaro que la unción que nunca había visto a Sandra con tanta unción y con tanta fuerza y con tanta audacia porque veía que verdaderamente del dolor fue capaz de convertirlo en un arma poderosa para convertir a muchos jóvenes muchos universitarios agnósticos abrieron su corazón a Jesús a través del poderoso testimonio y de la unción y de la administración de Sandra aquella noche el domingo estuvo en todo el congreso el lunes alcanzó Sandra a llegar a Valparaíso alcanzó a llegar a abrazar a su madre y estando ahí en Valparaíso fue que su madre murió deja que los muertos entierren a sus muertos tú anda y predica el evangelio vuélvete a Dios es el cambio debe ser radical entonces primera vacuna contra la hipotermia espiritual es recuerda cómo fuiste evangelizado el primer amor segunda ampolleta síguelo tercera ampolleta vuélvete a Dios conviértete cuarta ampolleta dice vamos a leerlo como está en el texto si no te mantienes despierto iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes mantente despierto en vigilia con los ojos abiertos no te duermas velando no te confíes ni en tus capacidades no bajes la guardia mantente despierto y mantente velando que no te encuentre el Señor como a las necias sino que te encuentre como a las prudentes siempre velando y esperándolo que no te encuentre desapercibido a veces dejamos a veces pecamos cometemos un pecado y el domingo que voy a misa me confieso y mantenemos dejamos que se enfríe nuestra vida espiritual no leemos la Biblia no vamos al grupo de oración porque hemos pecado y hacemos que la distancia del Señor se vaya abriendo cada vez más cada vez más cada vez más el domingo voy a misa y me confieso llego tarde la cola en el confesionario muy largo al final ni comulgo ni me confieso regreso el domingo siguiente para que voy a ir a misa si ya no me puede confesar ni comulgarla otra vez y así hacemos que cada minuto la separación sea más fuerte más fuerte y cada vez sea más difícil volver a reconciliarnos con Dios no permitas que la distancia te separe de Dios mis queridos hermanos escúchame lo que te voy a decir cada minuto que tú dejas pasar en pecado sin reconciliarte con Dios es un minuto que no le estás dando honra a Dios sino que estás honrando al demonio cada minuto en pecado es un minuto para el demonio y no es un minuto para Dios padre Charly que hago si peco si no hay un cura listo porque los curas nunca tienen tiempo están siempre ocupados tienes toda la razón pero que por culpa del cura no se vaya a enfriar tu relación ¿qué hago? si no hay cura en la mano inmediatamente póstrate de rodillas humillate y dile Señor soy una rata asquerosa pulienta pecadora asquerosa ten misericordia de mí porque soy un pecador allí mismo calientito calientito que no te enfríe mucho allá cometido muerto el perro acababa la rabia allí mismo te póstrate de rodillas y le dice Señor perdóname porque metí la pata la embarré la regué dice Señor México la fregué como tú quieras allí mismo te reconcilias con Dios porque si tú vas a esperar a confesarte para unirte de nuevo en comunión con Dios tu vida espiritual se pierde tu primera confesión debe ser directamente con el Señor y apenas ves un cura que te confirme a través de la absolución sacramental el perdón y la bendición de Dios ni uno ni lo otro a veces nos quedamos con lo uno y deshacemos lo otro a veces nos quedamos con lo otro y nos enfriamos y perdemos lo uno las dos cosas primero constrición de corazón y después la absolución que recibimos por el ministro pero no dejemos que la falta de curas nos alejen de la misericordia de Dios mantente despierto mantente en vela mantente con los ojos abiertos no te duermas porque si te quedas dormido no sabrás a qué hora vendrá el ladrón el Señor viene como un ladrón en la noche y saben ese texto de ladrón en la noche los protestantes lo utilizan para hablar de la segunda venida de Cristo los católicos lo entendemos más como la muerte a muy pocas personas se les avisa cuando van a morir posiblemente a los que tienen garantizada una muerte en cómodas cuotas mensuales ellos ya pueden saber que la cuota va llegando al final pero la gran mayoría de personas que no tienen esas cómodas cuotas mensuales casi siempre los sorprende la muerte nos sorprende como ladrón en la noche San Juan María y Vianey decía con respecto a la Eucaristía celebra esta misa como que fuera tu primera misa como que fuera tu única misa y como que fuera tu única misa San Juan Eude decía que la Eucaristía duraba tres eternidades una eternidad para prepararla una eternidad para celebrarla y una eternidad para disfrutarla lo que decimos de la Eucaristía lo podemos decir de la vida cristiana vive cada día de tu vida cuando amanezcas cuando amanezcas siempre los ojos y te tienes y le digas Señor gracias por este día vive ese día como que fuera el primer día de tu vida como que fuera el único día de tu vida y como que fuera el último día de tu vida yo tengo una dinámica a veces en los retiros internos que es menos gente que se puede hacer talleres les hago el siguiente taller ¿qué harías si te quedaran tres meses de vida? y les doy lápiz y papel y la gente se pone a escribir se pone a escribir en los talleres cuando se ponen a compartir estaría más tiempo con mis seres queridos los amaría más me reconciliaría con mis seres queridos dejaría de ver tanta televisión no dormiría tanto no perdería tanto tiempo estupidizada frente a las novelas no haría esto no haría el otro haría más el otro yo les digo ¿por qué tienes que esperar a que te condenen a tres meses de vida para hacer todo lo bueno que puedes empezar a vivir hoy? ¿por qué somos tan tercos tan brutos tan lentos que tenemos que esperar a decir ya te mueres en seis meses para reconciliarme con mi esposo con mi hija para buscar a mi hermano a mi cuñado ¿por qué tienes que condenarte a muerte para eso? ¿por qué no lo haces en vida? ¿por qué no lo haces ahora? ¿por qué somos tan bobos que nos vamos a dejar perder? cuando un muchacho pierde el año en el colegio ¿cómo le llama? se rajó se tumbó se quemó ¿cómo le dicen? se farrió se fue perdió el año de forma juvenil entre los jóvenes ¿qué dicen? perdí el año me farré en fin bueno somos tan burros los católicos que teniendo las respuestas del examen final vamos a perder el año somos así de burros nos dieron las pruebas del examen de ingreso a la universidad del cielo estas van a ser las preguntas pero somos tan tercos somos tan mulas con respeto de las pobres mulas que no tienen la culpa que a pesar de tener las respuestas la copialina el soplo no sé cómo le llama de tener el torpedo nos vamos a dejar rajar porque el torpedo dice ama a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo haz el bien sin mirar a quien trata a los demás como quieres que te trataran a ti el que ama su vida la perderá el que la pierda por mí mismo y por el evangelio la ganará tenemos todas las respuestas del torpedo pero casi siempre pensamos que Dios nos va a dar tiempo para aplicarlos el Señor vendrá como ladrón en la noche y no nos avisará cómo te va a encontrar cuidado que te pasa lo de Doña Carlota cuidado que te pasa lo de Doña Carlota a Doña Carlota le habían dicho toda su vida que cuando ella se muriera y llegara al cielo que si era muy pecadora sus manos iban a estar manchadas entonces le dijeron mira Carlota los pecados te van a manchar las manos entonces ¿qué vas a hacer tú? tienes que ser muy piadosa ir a misa cumplir hacer tus novenas tus oraciones tus rezas así cuando el Señor te sorprenda tus manos estén limpias dicen que Doña Carlota se murió le dio un infarto se murió llegó al cielo y San Pedro hola bienvenida Carlota adelante pasa por favor que el Señor ya te va a recibir y Doña Carlota en el cielo estaba con las manos así cerradas decía ¿cómo irán a estar? ¿cómo irán a estar? estaban limpias estaban sucias ¿cómo irán a estar? y entonces decidió cierro los ojos abrió sus manos abrió los ojos chinitos 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 y estaban limpiecitas estaban tan limpias que cuando entró el Señor todo emocionado entró corriendo Señor mira Señor mis manos están limpias mis manos están limpísimas puedes llevarla los rayos ultravioletas si quieres mis manos están blanquísimas Señor y Jesucristo sí Carlota qué limpias que están pero qué lástima que estén vacías no es suficiente vivir tu vida tratando de limpiar tu alma debes vivir tu vida sirviendo a los demás siendo generoso con los demás en vez de rendir tiempo y servicio a imágenes y a templos rinde tu tiempo y tu servicio a tu hermano y a tu prójimo a veces pasamos mucho tiempo vistiendo santos cuando nuestros vecinos no tienen como reguardecerse del frío en la ciudad de Tabna la fiesta patronal más grande es la del Señor de Locumba hasta de Iquique y Arica van en peregrinación a la fiesta del Señor de Locumba de Arequipa de Chiclayo vienen de todas partes se puede juntar medio millón de personas en esa fiesta el obispo de Tabna insiste mucho porque el Señor de Locumba es un Cristo crucificado y lo que la gente más le lleva al Cristo de Locumba es un un taparrabo un taparrabo un un delantalcito al Señor de Locumba lo hacen en terciopelo rojo amarillo azul con hilos bordados en oro que dice que tiene un cal y son Espíritu Santo y con hilos de oro y mostacillas y piedras y piedras brillosas le dicen recuerdo de la familia González Marín recuerdo de la familia Guzmán Blanco y así van dejándole esos taparrabos que en hilos taparrabos que en hilos terciopelos y en hilos de oro y de plata pueden costar 100 y 200 dólares 140 mil pesos se gastan 140 mil pesos en un trapo el obispo le decía por amor de Dios el señor de Locumba ya tiene más de 300 de 500 taparrabos si fueran pañales tendría para dos años y en la Dios hay mucha gente que se muere de hambre el mejor honor el mejor servicio que le pueden hacer al señor de Locumba no es gastarse en un taparrabos 140 mil pesos sino porque no conviertan esos 140 mil pesos en un mercado y los llevan a un asilo a un perfilinato estarán dando más honra al señor de Locumba sirviendo a tu prójimo que sirviendo a una imagen pero a pesar de eso seguimos los católicos tendiendo a ser medio idolatras lo que voy a decir es duro y al que le caiga el guante que se lo chante dime cuántas devociones tienes la novena la mano milagrosa la novena al omigo santo la novena al dedo chiquito la novena a la oreja derecha dime cuántas devociones tienes y te diré cuán lejos estás de Cristo Jesús así de simple aplaudan pues aplaudan mientras más devociones tengas tú más lejos estás de Cristo Jesús cómo nacieron las devociones en la iglesia católica cuando el cura celebraba la misa de espaldas el solito para Dios la gente llegaba a misa no entendía nada se ponía allá entonces sus devociones a San Gochito a San Pelito a San Judito y entonces rezaba todas sus novenas a todos sus santos era una manera de mientras el cura llegaba a Dios yo llegaba por otro camino a Dios la gente se inventó las novenas para llenar el tiempo y llegar a Dios y por eso yo les digo sin temor cuéntame cuántas devociones tienes y te diré cuán lejos estás de Dios me refiero a una infinidad de novenas y de devociones que hay en nuestra iglesia no me refiero al Santo Rosario que no es una devoción sino es un canto de amor y una alejía a la Madre de nuestro Señor salvo el Santo Rosario todo lo demás son devociones y las devociones son caminos largos para llegar al Señor si tienes el camino directo para que te vas por caminos largos recurre a devoción el que no sabe orar pero el que sabe orar directamente el que sabe postrar ante el Señor y decir te alabo Señor te bendigo te glorifico no necesita leer la novena a la mano milagrosa no la necesita ¿para qué? si ya sabes orar no te de miedo decir las cosas como son entonces estate en vela llegaré sin que menos lo esperes mantente despierto mantente despierto primera vacuna recuerda segunda vacuna síguelo tercera conviértete cuarta vacuna mantente despierto si tú sigues estos cuatro pasos contra la hipotermia espiritual entonces dice el versículo 4 dice dice sin embargo siguen devuélvete a Dios si no te mantienes despierto iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes sin embargo tienes allí en Santiago unas cuantas personas que no han manchado sus ropas ellas andarán conmigo vestidas de blanco porque se lo merecen los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco llegaré sin que menos lo esperes hay quienes no han manchado sus ropas que han sido fieles han soportado con paciencia a esos el Señor los fortalecerá el Señor nos está invitando a que demos un cambio radical en nuestra vida si nos vamos nosotros a Efesios 5 14 dice despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará la palabra despiértate al igual que el siglo está en imperativo es una orden es una alarma una llamada de advertencia este despiértate es una aguja en la cola si me entiendes para hacerte brincar para hacerte reaccionar despiértate tú que duermes que te estás durmiendo por hipotermia levántate de entre los muertos ojo con esto la persona que se está quedando durmiendo entre quienes se está quedando durmiendo Titanic entre muertos no se está quedando durmiendo en un hotel se está quedando dormido en medio de muertos despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos mira a tu alrededor todos los que van contigo camino a la perdición se están muriendo contigo o ya se murieron despiértate levántate no permitas haz calestinia no permitas que te mueras que te congeles levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará Cristo que es la luz del mundo es el que te da la esperanza y la fuerza para que sigas adelante en la lucha y entonces a aquellos que sepan levantarse dice que andarán vestidos de blanco el Señor los cuida y lo protege revestirse de blanco como en el bautismo significa revestirse de Cristo revestirnos de Cristo es ser protegidos por el Espíritu Santo significa estar en las manos del Señor y termina el texto diciendo los que salgan vencedores serán vestidos de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida los que salgan vencedores para vencer que se necesita luchar pelear nadie puede vencer si no pelea nadie puede ganar el premio si no compite si el Señor dice que a los que salgan vencedores les dará la corona de la vida significa que se está hablando de cristianos que pelean para vencer hay que pelear es imposible vencer sin pruebas y sin ataques en Santiago 1.12 Santiago 1.12 nos dice el apóstol Santiago dice bienaventurado el hombre que soporte la prueba porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman a los que salgan vencedores recibirán la corona de la vida dice el apocalipsis no borraré su nombre de la vida que significa esa frase sí lógicamente que podemos deducir de la frase no borraré su nombre del libro de la vida si el señor dice no borraré significa que sí se puede borrar sí no borraré quiere decir que se puede borrar dice a los vencedores no los borrará del libro de la vida que podemos deducir de los perdedores que sí los borraré del libro de la vida a los que vencemos en la lucha a los que vencemos en la carrera a los que nos mantengamos hasta el fin a los que corramos con paciencia hasta la meta los que crucemos la meta no nos borrará del libro de la vida pero los que nos derrotemos los que nos dejemos derrotar por el fracaso por el dolor por la humillación por el sufrimiento por la desilusión cuánta gente me encuentro en mi ministerio sacerdotal estrellados en la vida estrelladas porque el marido las dejó cuando ellas nunca cometieron ningún pecado ellas nunca fueron infieles en la gatija el sinvergüenza es el marido y porque el marido las dejó ellas se sienten derrotadas el derrotado es él no tú no te avergüences levanta la cabeza no te humilles no te dé vergüenza que el marido te haya dejado alégrate fuiste siempre fiel fuiste siempre bien cuando yo veo a una mujer que la dejó el marido no veo a una fracasada veo a una berraca una mujer con agallas una mujer que siempre fue fiel no permita que porque ese desgraciado sinvergüenza se fue que bueno que se haya ido puede vivir más tranquila y más feliz es mejor sola que mal acompañada para que sigues unida mendigando limosnas es mejor pobre en las manos de Dios que recibiendo limosnas de un sinvergüenza me encuentro en la vida con personas estrelladas estrelladas porque la dejó el marido estrellada por la pérdida de un ser querido que duro para unos padres tener que enterrar a su hijo casi siempre con la muerte de su hijo entierran hasta sus ganas de vivir si ellos pudieran cambiar su propia vida por la de sus hijos hace rato que lo hubieran hecho pero la pérdida de un hijo hace que la vida del padre se estrelle no permitas que la pérdida de un hijo te quite las ganas de vivir tienes otros hijos que necesitan igual atención y cariño no permitas que la pérdida de tu cónyuge te olvide que eres padre que eres madre que eres abuela la vida sigue la muerte no es una derrota es una transformación es una victoria algún día algún día llegarás tú también a la meta no adelantes no hagas de tu vida una tortura hasta que llegue tu hora no quieras no seas un muerto en vida porque muertos no son los que se encuentran debajo de las lápidas sino aquellos que estando vivos perdieron las esperanzas no borraré su libro del nombre de la vida del libro de la vida se puede borrar la salvación se puede perder si no nos mantenemos firmes si no nos mantenemos fieles al Señor podemos perder lo que hemos ganado yo los reconoceré delante de mi Padre Él dará testimonio si nosotros no nos avergonzamos ya en el Evangelio y ya para terminar Jesucristo nos había dicho el que se avergüence delante de los hombres el que se avergüence de mí delante de los hombres yo me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles de Dios de Él tú quieres que cuando llegues al cielo Jesús se enorgullezca de ti o se avergüence de ti te avergüenzas por ser renovada te avergüenzas por ser cristiana porque te dicen que eres una viata porque te dicen que eres ya una monja que por qué no te llevas a la cama de una vez a la parroquia al grupo de oración porque no te vamos a vivir con el cura ya solamente te falta eso no te sientas mal por eso gózate y alégrate porque así persiguieron a los profetas anteriores a ustedes vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración Padre Misericordia queremos alabarte y bendecirte y darte gracias porque nuevamente eres tú el que nos llamas eres tú el que nos convocas eres tú el que nos urges a estar siempre despiertos no permita Señor que la hipotermia espiritual vaya a apagarnos lentamente no dejes que el cáncer del pecado vaya carcomiendo lentamente nuestra esperanza nuestra alegría y nuestra fortaleza mi querido hermano vuelve tus ojos al Señor y quiero pedirte que te hagas un examen de conciencia mírate a ti mismo y trata de descubrir cuáles son las causas que han llevado a que tu fe se enfríe a que tu fe se apague a que tu fe se pierda cuáles son los sucesos las circunstancias los acontecimientos que te están enfriando al punto de morir de hipotermia y sin haberte dado cuenta ¿qué será? un vicio que no puedes controlar una lascivia y una sexualidad desenfrenada ¿será acaso la desilusión de un ser querido? la traición de alguien que amabas ¿fue acaso la pérdida de un ser querido la que te llevó a perder las esperanzas? ¿fueron acaso los fracasos sentimentales los fracasos económicos el desempleo? ¿fue acaso un vicio que te llevó a perder el norte? ¿qué fue lo que te arrastró? ¿qué fue lo que te arrancó del camino de la vida? ¿qué fue lo que te quitó la felicidad? Padre de amor Padre de misericordia pon tu mano en estos hijos tuyos que necesitan de ti no permitas Señor que el frío los arrebate de ti no permitas que el pecado vaya enfriando sus conciencias los vaya letargando y les vaya impidiendo descubrir cuánto los ames ven Señor Jesús a sus corazones envía el fuego de tu espíritu el fuego que arde el fuego que despierta el fuego que aviva no abandones a estos hijos tuyos que claman a tu amor que claman a tu misericordia que claman a tu generosidad no basta con levantar tus manos y alabarle no basta con que en tu ministerio seas responsable de que te sirve tanto compromiso y tanta actividad si no has dejado en tu vida a Dios sobrar dale a tu vida un sentido de verdad dale a Jesucristo solo la oportunidad de entrar en tu vida y en tu corazón obrar Él puede de tu vida erradicar toda tu inseguridad dale a tu vida un sentido de verdad entrégate a Jesucristo con Él nada te faltará la decisión la decisión es tuya haz tus sueños realidad ya no esperes más verás que tu vida cambiará date a Jesús date a Jesús date a Jesús queremos alabarte y bendecirte Señor y darte gracias porque eres tú quien nos llamas eres tú quien nos rescates Señor aquí estamos nos volvemos hacia ti queremos recordar ese primer amor queremos volver a ese ardor en nuestros corazones Jesús te necesitamos tanto nos hemos alejado tanto de ti hemos permitido que el pecado entre en nuestras vidas y nos robe la paz nos robe la santidad nos robe el gozo y la victoria venimos ante ti con un corazón contrito con un corazón sediento de tu amor y de tu misericordia ven Señor entra en nuestras vidas devuélvenos el primer amor devuélvenos la primera alegría devuélvenos la experiencia de encontrarnos con un Padre que nos ama a pesar de nuestra pequeñez a pesar de nuestra fragilidad a pesar de nuestra infidelidad tú siempre nos amas Señor por eso queremos decirte que te amamos Señor queremos todos alabarte y bendecirte y decirte juntos gloria a ti Señor bendito seas alabado alabado seas alaba hermano al Señor glorifica a tu Dios levanta tus manos hacia Él y gózate en tu Dios tu Salvador porque Él ha vencido porque llegaron las bodas del Cordero porque su esposa se ha embellecido porque llegó el triunfo y la victoria es de nuestro Dios la gloria y la alabanza son siempre para Él bendito seas Señor alabado seas Jesús gloria a ti Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor gloria a ti Señor grande es tu amor grande es tu misericordia bendito seas Señor nos gozamos en ti Señor bendito seas gloria a ti Señor bendito seas alabado seas vamos a gozarnos en el Señor porque Él ha triunfado porque Él ha vencido porque Él ha roto las cadenas gloria al Señor bendito seas Señor alabado seas mira lo que hizo mi Jesús mira lo que hizo mi Jesús me levantó y me liberó mira lo que hizo mi Jesús caminando por la senda voy caminando por la senda voy caminando por la senda voy de prueba en prueba victoria tras victoria caminando por la senda voy 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 con mi Cristo voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando con mi Cristo voy. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los juicios de su boca, y cantarán en los caminos del Señor, porque la gloria, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es el censo en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al antiguo, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es el censo en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al antiguo, amén.